El pasado mes de marzo fue la última ocasión que un país de América Latina estuviese siendo gobernado por una mujer. Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, cerró ese ciclo. Para la politóloga nicaragüense Magda Enrique, los espacios se han ido cerrando para las mujeres que han gobernado debido a que han estado ligadas a casos de corrupción y mala administración. En el mundo han habido 49 mujeres jefas de Estado, de las cuales 11 han sido de América Latina. El problema ha sido de que fuera de la presidencia Bachelet, las otras mujeres han estado ligadas, verdadero o falso, yo no voy a emitir juicio, pero han estado ligadas a cuestionamientos de mal uso del poder. Pues el caso de la Dilma en el Brasil, el caso de la expresidenta de Argentina, es decir, han habido situaciones en las cuales han sido cuestionadas. Las mujeres, al igual que los hombres, tienen que competir políticamente dentro de un marco ideológico, dentro de una conducta personal, dentro de una actividad profesional, dentro de un empuje como líder y este liderazgo tiene que ganarse para unos y para otros y demostrar a la comunidad nacional e internacional que se tiene la capacidad de gerenciar a una nación. Es decir, ya hemos visto como el caso de la presidenta argentina, verdad, que tuvo serios problemas a la salida y evidentemente eso mancha un poco la imagen de las mujeres a la cabeza de los Estados. A nivel de Centroamérica hay una de las presidentas mal recordadas por mucho y bien por otros. Nos referimos a la exmandataria de Costa Rica, Laura Chinchilla, quien tuvo serios problemas con el manejo de su política exterior para con Nicaragua. Hay nostalgia como todo lo que se quiere y se deja atrás, por los momentos lindos, por los momentos hermosos que se vivieron, por las luchas que enfrentamos. Muy agradecida también con el pueblo de Costa Rica por tantas bendiciones. Hay muchas cosas de la presidenta Chinchilla que fueron cuestionables, verdad, es decir, el balance general se demostró en el contexto de las elecciones, quién salió electo y quién no sea lo electo, pues, ¿me entiendes? El otro problema es que hay relaciones que son correctas desde el punto de vista de la región inmediata, pero en el panorama mayor ya no son tan correctas. Hoy por hoy la conducta, digamos, poco seria, poco profesional de algunas mujeres ha disminuido el interés y la visión que los pueblos tienen en la expectativa que las mujeres pueden dar como jefes de Estado. Y esto evidentemente ha afectado, ha afectado, como bien decía, al resto de mujeres que pretenden serlo, pero que tienen que demostrar en esta generación joven que ellas son capaces, de que ellas tienen ese interés nacional tan fuerte como los hombres y que también pueden demostrar mucha honestidad, mucha capacidad de gerencia nacional y evidentemente mucha responsabilidad. Aunque no hay un panorama claro en la actualidad de quién podría postularse como presidenta de uno de los países de la región, sí existen especulaciones y dejan entrever que en los cargos actuales como vicepresidentas desean llegar al poder tarde o temprano. Sí, juro, con el poder de Dios, encomendándome a Dios y al pueblo nicaragüense que nos acompaña. Hay algunas pretensiones de mujeres en algunos países centroamericanos. En Guatemala, por ejemplo, que se dio con una candidata que no pudo ganar, la esposa de un expresidente guatemalteco. En Nicaragua podríamos decir que la vicepresidenta es inocultable de sus pretensiones presidenciales, inclusive ella ha hecho todo lo que ha estado a su alcance para maniobrar y evitar, digamos, que tener adversarios dentro de su propio partido. ¿Tiene ventaja? Tiene alguna ventaja, alguna ventaja en el sentido de que es una nueva visión, pero de ventaja en el sentido de que es un marco tradicional, machista, donde el poder masculino se ha impuesto y donde la capacidad se demuestra por historia personal, por participación en el origen de la lucha del movimiento político como tal y claro, son credenciales que ella no tiene y esto se le señala como una debilidad. Nosotros tenemos un ejemplo aquí con la vicepresidenta Rosario Murillo, pues ella se ha ido ganando en la presión de una cantidad de gente y el odio de otra cantidad de gente, porque esa es la tragedia de la política, ¿me entendés? Es que tenés que escoger con quién es que vas a quedar bien, cuál es tu compromiso, o con quién es tu compromiso. Entonces, y después asegurarse también el porcentaje de gente que sale a las elecciones, porque el problema del absentismo, pues, es cosa seria. Con la elección de Carlos Alvarado y como vicepresidenta una mujer de origen afrodescendiente, en Costa Rica se está marcando un precedente para la historia de ese país y da un valor a los derechos de las féminas para ocupar cargos de estado. Jimmy Romero, Vox TV. ¡Vox! 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 ¡Vox!